Estamos subiendo al Fuerte de Amber, todo viene inundado, baja mucha agua de la montaña, las calles pues todo esto aquí amurallado, Amba, el templo de la diosa Amba. Pues amigos, ha tocado de todo, lluvia, calor, diversión, el train y el conductor muy a todo dar, a toda madre, ya está pasando un poco la lluvia, está dejando un poco de llover tan fuerte, la verdad es que si está lloviendo bastante fuerte, baja mucha agua de la montaña. Pero vean que es un lugar tan fantástico esto acá, vean las murallas allá arriba, todo esto es un conjunto fortificado gigantesco, aquí estás hablando de las audiencias. A ver, cuéntanos. Hay la muralla, arriba a subir la colina, rodea todo, 8 kilómetros de muralla. ¿Esa torre de guardia donde estaban los soldados? Estaba siempre. ¿A qué esperaba la gente? La gente que esperaba. La que ministro sientaba. Ok. La puerta, llama la puerta, la puerta de Ganesh Pool. Ganesh. Hay la pintura de Ganesha, arriba mira, y las mujeres sientaban, miraban aquí. Siempre las mujeres tenían como la oportunidad de escuchar y de ver. Que increíble. Esto está increíble. Siempre sale corriendo, está bien mojado pero sigue corriendo. Estamos en el Fuerte Amber, la famosa fortaleza de la ciudad de Amba. Vamos a entrar ahorita al palacio. Oh, qué bonito. Esto está muy bonito. Allá afuera la audiencia pública. Y ahorita vamos a ir al salón de las audiencias privadas del Rey. Todos los pisos son de mármol. Miren qué maravilla la arquitectura. Realmente es sorprendente esto acá. Este es el patio donde estaban los departamentos de las esposas. Me cuenta aquí el guía que tenía doce esposas. Entonces son tres apartamentos por cada lado. Y el Rey tenía sus apartamentos acá arriba. Y este patio era exclusivamente para las mujeres donde estamos ahora. Custodiado por guardias eunucos. Los guardias de aquella época eran solamente eunucos que estaban vigilando. Ahí estaban los eunucos vigilando el patio de las esposas. Es impresionante el palacio Amber. Entonces en este patio solo había mujeres. Las mujeres y el rey. Las mujeres y el rey y los eunucos. Concubinas, esposas, eunucos y el rey. Seguimos caminando en el fuerte Amber. Que era la capital del imperio antes de pasarse el Daipur. Aquí vamos a otro lugar. Ahí está la entrada principal y ahí está la sala de audiencias públicas que daba el rey. Que increíble. Y aquí la reina se sentaba aquí. La reina se sentaba aquí a brujear y a chismear. Y a ver que estaba haciendo mal el marido. Está bajo la lluvia. Faltaría algo de museografía. Pues realmente no. Si aquí vienes sin un guía te pierdes, pierdes la visita. Realmente es mucho mejor hacerlo con un guía. Porque te va explicando como cada parte del palacio. Porque realmente no hay información dentro del palacio. Pero es una cosa demencial. Esto aquí es muy grande, muy bonito. Acabamos de estar en un templo... Virla. Virla. En el templo Virla. Magnífico lugar. Tiene 30 años de haberse construido. Por donaciones de familias adineradas de aquí de India. De Tata y de Virla. Me tocó la ceremonia. La ceremonia al Urbisnu. Impresionante. Muy emotiva. Muy bonita. La música. Los monjes. Dentro del templo no se puede filmar ni tomar fotos. Por lo tanto no tengo nada grabado de allí. Pero el templo es impecable. Tiene razón Virla. El templo es impecable. Es que entras descalzo. Es un lugar sagrado. Entonces entras descalzo. Muchas familias. Muy bonito. Muy bonito. Ahorita vamos a seguir recorriendo Yaipur. Sigo en Yaipur. Sucede que. Pues la ciudad da para quedarte. Más de dos días de lo que yo tenía planeado. Entonces. Y ayer el clima estuvo. Pues llovió todo el día. Era el primer día del monzón. El agua no es fría. El agua es caliente. Fue bonito. Fue bonito. De hecho. Ver pues. Tal cantidad de lluvia. Se inundaron calles y demás. Entonces. Ayer me quedaron pendientes por visitar algunas cosas. Pese que ayer hicimos. Pues. Haga de cuenta. Un 70 por ciento. De lo que había que visitar aquí en la ciudad. Para hoy. Me decidí quedar una noche más. En el hotel fabuloso que estoy. En ese hotel increíble. Y hoy vamos a recorrer otros cuatro lugares interesantes. Que creo que. O creo no. Estoy convencido que cuando visitas un país. Con esta carga histórica. Y de edificios importantes. Y en todo el sentido religioso. Espiritual. Arquitectónico. Cultural. Etcétera. Pues hay que dedicarle el tiempo suficiente. ¿No? Entonces hoy domingo. Hoy es domingo. Hoy esperamos que el tráfico esté más tranquilo. Por allá está Mugambo. El policía de ayer. Vamos a visitar estos monumentos. En compañía de Mr. Print. Que ayer me gustó mucho el trabajo con él. Además debo contarles que es muy barato. Eh. Para hoy lo contraté. Hoy le voy a pagar a él. Cuatrocientos pesos mexicanos. Veinte dólares. Por. Seis horas de trabajo. Y aparte. Eh. Vamos a andar en un tuk-tuk. Que me cuesta diez dólares. ¿No? Entonces. Ahora. Moverte a una ciudad de estas. Es mejor hacerlo de esa manera. Con un guía. Que hable el idioma local. No todo el mundo habla inglés. Y lo que quiero hacer hoy. Pues quiero ir a hacer tomas. Sacar el dron. Etcétera. Etcétera. Entonces es. Necesito contar con el apoyo de alguien. Que me ayude. Pues para hablar con los locales. ¿No? El caso es de que. Es muy económico. Aparte de que. Pues es su trabajo. ¿No? Es el trabajo de las personas acá. De este guía turístico. Entonces va a ser bastante interesante hoy. Espero que no cambie el clima. Hasta ahora hay sol. Está nublado. O sea. Hay sol y nublado. Ya saben la contrariedad. Pero así es. Hay un poco de sol. Y ahí está a un lado. Esperamos lograr. Terminar el trabajo hoy aquí en Yaipur. Y de conocer. Y de venirnos. Entonces bueno amigos. Pues vamos. Vamos a darle. Negociando el tuk-tuk. Sí. Con Mr. Prim. Vamos a ir al puente Naragarath. Al que va a los elefantes. Y bueno aquí voy por Mr. Prim. El guía recomendado en Yaipur. Él es el bueno. El que te consigue el transporte. Los museos. Te lleva a los restaurantes. A los lugares de compra. Artesanía. Etcétera. 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 Persona muy correcta. Muy a toda madre. Nos vamos a iniciar ya el recorrido en el tuk-tuk. Estoy en la tienda de tapetes más famosa de Yaipur. Todo el proceso se hace manual. Artesanal. Los telares pues son magníficos. Me explicaba aquí el dueño. Que se pueden tardar hasta tres meses en tejer una de estas alfombras. Todo el proceso se hace a mano. Los nudos y demás. La vuelta de Gaza o la trama pues que se llama. Y después con los peines lo van ajustando. Es increíble el proceso. Muy bonito. Muy bonito. De hecho pues este es un proceso que lleva siglos haciéndose igual. Todo lo hacen con lana 100% y con pelo de camello. Magnífico, magnífico trabajo. Y allí pues tienen la parte donde se hace el quemado del exceso de pelo. Y el cepillado ¿no? Y la lavan. Adicional también hacen estampado con el proceso manual. Que es increíble. También son procesos muy bonitos. Muy artesanales. Vean que maravilla es. Cada color es un sello diferente. Está increíble el procedimiento. Acá estamos con los amigos de Indigo. Indigo. Adiós. Por Andrés, por Andrés. Por Andrés. Por Andrés. Es impactante ver la cantidad de elefantes que se tienen aquí. Estuve hablando con algunos de los cuidadores. Tienen un horario muy estricto de trabajo los elefantes, el número de viajes que hacen. De hecho, pues están pendientes del cuidado de los animales. Solo trabajan hasta las 11 de la mañana. Se debe reservar con anticipación el viaje en el elefante. Cuesta mil rupias, que son aproximadamente 12 dólares, 12 dólares y 50. Es lo que pagas para poder irte en el elefante hasta arriba, hasta el Fuerte Amber. Yo voy a ir a otro lugar donde cuidan los elefantes para hacer otras fotos. Pero realmente es maravilloso poder estar aquí y ver esta experiencia. De hecho, en la India ha sido tradicional el uso de los elefantes, tanto para transporte como para la guerra. Cuando los ejércitos de Sipión, el africano, por ejemplo, combatieron contra Aníbal. Aníbal llevó elefantes africanos en su momento. También Alejandro Magno, cuando llegó aquí a la India, en su plan de conquista del mundo de aquel entonces conocido. Cuando se enfrentó por primera vez a elefantes, todos los soldados, las falanges macedonias quedaron desconcertadas. Por las bestias gigantescas. Entonces el uso del elefante ha sido muy extendido a través de la historia como animal de carga, como bestia de guerra, como animal religioso, respetado, etc. Estamos aquí en un lugar especial que es donde preparan los elefantes, donde los cuidan. Aquí estoy con mi amigo el Buki. Lo estuvo contando, aquí se cuidan los elefantes. Lleva seis años trabajando con los elefantes. Los elefantes tienen un horario muy estricto de trabajo. Los cuidan, no los lastiman. O sea, como también todos estos gustos que hay respecto, ¿no? Entonces, hasta me explicaba que el pasto de aquí, el de Rajastán, es muy seco. Es muy seco a la zona. Entonces traen la comida desde otros estados de aquí. Él me explicaba que cada uno de los cuidadores de los elefantes convive 24 horas con el animal. Lo baña, lo cuida, lo alimenta, etc. Y desarrollan un lenguaje especial de comunicación con los elefantes. El olor no lo olvida. Ellos recuerdan perfectamente el aroma de la persona. Y eso es parte como de las características de la inteligencia de los elefantes, ¿no? Entonces ahorita los vamos a preparar para dar una vuelta en elefante. Es mi primera vez. Bueno, me tocó boda. La música que hay es de una boda. Te tienes que subir a estas escaleras porque el animal es bastante alto. Mi conductor y allá están las mujeres de la boda. Vamos a subirnos al elefante. Vamos a subirnos al elefante. Gracias.